La Nación Entera Hoy son actos importantes donde el otro rostro de las Fuerzas Armadas también en cuanto a la fe a la Virgen de Suyapa Bueno, recuerde que por decreto desde 1969 la Virgen de Suyapa es la capellana de las Fuerzas Armadas En ese sentido nosotros le rendimos todos los honores El día de hoy culminamos con una misa como es tradicional el día de hoy a las 9 de la mañana En donde se van a ser presentes las máximas autoridades y nuestra Comandante General también y el señor Ministro de la Defensa Hoy estará la Presidenta Xiomara Castro acompañándoles a mí Bueno, tengo entendido que nos va a acompañar a las 9 de la mañana para darle más realces a esta misa Y como le menciono es una tradición, cada año la Fuerza Armada le rinde en honores a nuestra capellana, a la Virgencita de Suyapa Muchas gracias al General, al Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras contra el Mirante Fortín En esta mañana ya en la Basílica de Suyapa la patrona de los hondureños Hoy hay a misa a partir de las 9 de la mañana estará la Presidenta de la República Yrizomara Castro Sarmiento de Celaya acompañando a las Fuerzas Armadas de Honduras Y también el Secretario de Defensa José Manuel Celaya Desde la Basílica de Suyapa estamos llevando todo lo que está pasando a esta hora Con esta homilía, esta misa que se realizará a partir de las 9 de la mañana a las 6.30 Había un acto especial también en la Basílica de Suyapa Y estaremos como HCH llevándole a usted todo lo que ocurre desde la Basílica de Suyapa A esta hora de la mañana junto a mi compañero Jarvin yo voy a regresar con ustedes al estudio principal